Buenas noches, pueblo hondureño. Hoy es 30 de julio, son exactamente las 7 de la noche con dos minutos y vamos a hablar de coronavirus COVID-19 y cómo está la situación en nuestro país para este día. Pero antes, vamos a hablar sobre las brigadas contra el COVID. ¿Dónde estarán el día de mañana? En el Distrito Central. El día de mañana estarán en las siguientes colonias. Mañana 31 de julio, en las colonias Villa Cristina, colonia Fuerzas Unidas, colonia Altos de los Laureles, colonia Oroquina, colonia Santa Eduviges, colonia Villa Delmi, colonia Altos de la Cabaña, colonia Canaán, colonia Suazo Córdoba y colonia Las Joyas. Mañana 31 de julio, acá en el Distrito Central, será el lugar donde estarán las brigadas contra el COVID-19. Y en el Departamento de Cortés, en estos municipios estarán las brigadas contra el COVID. En Choloma, en el CEDEN, en Santa Cruz, en Buenos Aires, en La Lima, en la aldea San José, en Potrerillos, en Morelos, en Villanueva, en Dos Caminos. Mañana 31 de julio, en el Departamento de Cortés, en estos municipios estarán las brigadas contra el COVID, visitando su barrio, su colonia, su comunidad, para que usted no salga de su casa y lleguen los médicos a atenderle ahí, en su casa, y puedan diagnosticarle de manera temprana. Y vamos a ver cómo ha estado la situación este día 30 de julio. Se han realizado 1,326 pruebas PCR en tiempo real, de las cuales 482 han resultado positivas, 844 negativas. Veamos de dónde es el origen de las 482 pruebas positivas, de dónde son estos compatriotas. Vemos que el Departamento de Cortés y Francisco Morazán continúan, como han estado en todos estos días, con el mayor número de casos positivos. 121 para Francisco Morazán, 119 para el Departamento de Cortés, y luego vemos en mayor número el resto de departamentos. 48 en Olancho, 42 en Comayagua, 28 en El Paraíso, en la zona sur, 39 para Valle, 23 en Choluteca. Así se distribuyen, usted puede ver, los nuevos 482 casos positivos que se ha registrado y que nos reporta el Laboratorio de Virología de la Secretaría de Salud. Y continuamos. Vemos el tema de las personas que lamentablemente han fallecido. Se confirman 24 personas en Francisco Morazán, 10 en El Paraíso, Cortés, 7 personas, en Atlántida, 4, en Choluteca y Comayagua, 13 en cada uno de estos departamentos. Y La Paz y Santa Bárbara tienen un fallecimiento en cada uno de estos departamentos. Es lamentable, continuamos teniendo fallecimientos a causa de COVID-19. Continuamos con el tema de los hospitalizados. En todo el país tenemos 1,432 personas hospitalizadas a consecuencia de COVID-19, de las cuales 1,040 se encuentran estables. Pero, cuidado, 340 personas en condición grave de salud y 52 en unidades de cuidados intensivos. Esperemos que todas estas personas se logren recuperar y no seguir incrementando el número de personas que fallecen. Pero un dato positivo, un dato que reconforta, 162 compatriotas se han recuperado, han vencido esta enfermedad y no tienen el virus causándole daño a su cuerpo. 98 recuperados en Cortés, 24 en Francisco Morazán, que siguen siendo los dos departamentos más afectados, pero también donde se registra el mayor número de personas recuperadas. 162 compatriotas ya no tienen restos de virus en su cuerpo, están completamente saludables. Y continuamos viendo el resumen para este día 30 de julio con los 482 nuevos casos, llegamos a un gran total de 41,426 casos totales durante esta epidemia. Lamentable que 1,312 hondureños y hondureñas han fallecido, han perdido la vida a consecuencia de esta enfermedad. Y seguimos viendo cómo está el tema de los recuperados. Más de 5,000 personas. 5,443 hondureños y hondureñas están completamente recuperados. Esperemos que esta cifra se continúe incrementando y que no lamentemos decesos y continuemos viendo personas que se recuperan y vuelven a sus viviendas con sus familias que gocen de mejor salud. Siempre recordándoles, vea usted, tenemos una tasa de letalidad de 3.16%, con más de 41,000 casos positivos y 1,312 personas fallecidas. La tasa de letalidad es cuántas personas fallecen del total de casos. Vemos que qué significa esto, que de cada 100 personas que adquieren o que son diagnosticadas COVID-19 positivas por PCR, pues más o menos un poco más de 3 personas están falleciendo. Esperemos que esta tasa se logre disminuir. Días atrás habíamos tenido tasa de letalidad abajo de 3%. Esperemos que disminuya esta tasa de letalidad. Y continuamos viendo y recordándoles siempre a toda la ciudadanía, muy probablemente, teniendo ya más de 41,000 casos diagnosticados, en su vivienda hay una persona diagnosticada positiva o con síntomas de COVID. Mantenga entonces el distanciamiento, incluso dentro de su vivienda. No, y vamos a repetir siempre esto, no comparta los alimentos, no comparta los utensilios de uso personal. Separe cada familiar, use sus propios utensilios. Es un poco difícil, pero manténgalos separados para disminuir el riesgo de contagio. Incluso use la mascarilla dentro de su vivienda si tiene un familiar que presenta síntomas o si usted mismo tiene síntomas o ha sido diagnosticado, use siempre la mascarilla. Hay que monitorear el avance de los síntomas. ¿Qué significa esto? Que si los síntomas no mejoran, sino que, por el contrario, están empeorando, por ejemplo, la dificultad respiratoria antes de automedicarse, recuérdelo, automedicarse puede ser un riesgo, puede provocar una intoxicación, si no maneja cuál es la dosis que usted necesita. Puede agravar otras enfermedades o el medicamento que usted cree porque le cayó bien a la vecina, le cayó bien al familiar o a su amigo, puede estar contraindicado hacia usted. Por lo tanto, no tome medicamentos si no ha consultado a un profesional de la medicina, a un médico. Para eso, puede usted llamar al 911. En el 911, un médico, un grupo de médicos capacitados, le orientará sobre qué hacer, sobre si puede tomar un medicamento, qué medicamento puede tomar, o le orientará qué hacer en caso de que usted tenga un incremento de sus síntomas. Eso significa que usted puede acudir, antes de un hospital, puede acudir a uno de los centros de triaje que hay, ya no solo en Teucial y San Pedro Sula, otros municipios, en otros departamentos, también están con sus centros de triaje, donde le pueden atender y pueden referirle a un hospital para una mayor atención o pueden estabilizarle en el centro de triaje. En el caso de Teucial y San Pedro Sula, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Recuerde, siempre llame al 911 o visite un centro de triaje. Y recordarles, para el día de mañana, 31 de julio, las brigadas contra el COVID en el Distrito Central estarán en las colonias Villa Cristina, Colonia Fuerzas Unidas, Colonia Altos de los Laureles, Colonia Oroquina, Colonia Santa Eduviges, Colonia Villa Delmi, Colonia Altos de la Cabaña, Colonia Canaán, Colonia Suazo Córdoba y Colonia Las Joyas. Mañana en el Distrito Central. Y en el Departamento de Cortés estarán en Choloma, en el Sedén, en Santa Cruz, en Buenos Aires, en La Lima, en la Aldea San José, en Potreríos, en Morelos y en Villanueva, en Dos Caminos. Recuerde que San Pedro Sula también tiene centros de triaje, donde usted puede acudir para ser atendido. No olvide, las brigadas contra el COVID están llegando a su barrio, a su colonia, a su comunidad, para que usted no salga y quede en su vivienda y reciba la atención ahí. Recibe también el tratamiento, no solo la atención médica, incluido el tratamiento, que no se le va a dar a una persona que no tenga la sintomatología, que no sea sospechosa de tener COVID-19. Si usted no tiene la enfermedad, no debe de tomar estos medicamentos, solo si usted son indicados por un médico. Así está la situación de COVID-19 en nuestro país, este día 30 de julio. Vamos a continuar informándoles. Dios bendiga Honduras.